Voy a preparar unos picados de pepino, el tomate, el chile, el aguacate y el limón. Y por supuesto por ahí está mi mamá echando las tortillas. Y unas sardinas, no sé cómo le llaman. Ah sí, macarelas. Macarelas. Vamos a sacarlas, miren. Esos están en lata, ahí está. Ahí está la otra. Miren, va. Sí, todos mandan atrás de vacuna, no saco. Bueno, entonces así es como están aquí preparando unas tortillas. Y por aquí está Marta haciendo una ensalada, vamos a decirlo así, de puro pepino. Voy a dar a saber que te la van a traer. Ajá. Aquí está la revista. Aquí estamos compartiendo los oficios. Un poquitito va. Ajá, mientras salimos el desayuno. Ya llega la hora de almuerzo, es otra vuelta. Llega la hora de cenar. Eso sí es cierto. Pero compartimos el oficio. Sí. Este pepino está bien calido. Para picarlo va. Sí, el pepino se confunde con el caja de los oficios. Está bobo. Ya ves mamá, ese pepino es el que traje de allá de reparo. Ajá, el que trajeron ayer. Es que la verdura cuando está bien fresquita, está bien bueno. Cuando ya la verdura ya tiene días de estar cortado, como que está como fuera algodón. Ajá, fuera algodón. Ajá. Entonces, por eso es que ya cuando uno compra aquí, todo bobo la verdura. Ahora, porque como es, tienen amontonado allá en sus negocios. ¿Cómo es? Y verdura que no lo venden, saquen a venderla para que se termine a vender de una vez. Ajá. Y la verdura fresca la dejen allá en su local. En su local. Bueno, por aquí tenemos a Rebeca. Está lavando los trastes. Ah, está brincando jabón. Ahí está Rebeca. Miren ustedes. Está lavando los trastes. O sea que no está muy retirada la pila con la mesa. Está bien cerquita. Zaval. Despierto. Pero ya poco va. Ya es poco atrás. Ya están lavando. Ya, ya están limpios. Estos ya están limpios. Aquí está colgada una bombilla, miren. En la pila. Para que alumbre. Para que alumbre por la noche. Eso que están gritando es chicharra. 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 No, eso no es chicharra. ¿Qué son pues? Chiquirín. Chiquirín. Pero eso es de ¿cómo se llama? De Samanasan. De Samanasan. Están pidiendo agua. ¿No es de la Samanasan? No, es de la Samanasan. Ah, yo creí que era de la Samanasan. Oye, ahora es de la Samanasan. Y yo creo que todos los besan y gritan. Ajá. Pero bastante. Eso sí es verdad. Es pura preparación. Ajá. Eso es ya. Bueno, entonces así es como está Rebeca por aquí lavando los trastes. Ya ustedes vieron un ratito. Y pues nos vamos directo para allá donde están. Preparando la segunda. Ah, todavía es el mismo. Solo una. Solo un pepino vas a hacer. Sí, solo un pepino. Es como. ¿Por qué? Si le vas a la mitad y se va a quedar ahí. Sí, porque si no. También si vas a hacer mucho. De repente no les gusta a todos. Ah, no. Ahí se terminó. No. Allá están torteando. Ahí tienen las macarelas. Sardinas. Bueno, sardinas no son. Porque las sardinas son bien chiquitas. O las pica pica. No. ¿Cuáles son? Las pica pica sí son chiquitillas. ¿Por qué? En lata. Ajá. ¿Por qué no, mijo? ¿Por qué no? Bueno, entonces así es como ya están. Ya está echando ahí el picado en un traste más grande. Porque si no, no va a funcionar eso. Y Blanca, cuéntenos qué tal. Todavía siguió peleando con Rebeca por el mismo. Mira, con el mismo hombre estaban chateando los dos. Ah, sí. Eso se va a tener un caso en video. Todavía, va. Ajá, no sé. Tienen que aclarar, no sé cómo está eso. Va, y el muchacho es de aquí mismo, creo yo. De aquí del... Porque... Del cantón. O sea, del cantón es de aquí mismo. Yo vi que se estábamos hablando de ese día. ¿De dónde, Mero, es? De aquí de Guatemala. De aquí de Guatemala, pero de aquí mismo. Pues sí, de aquí de Jabalín, mejor dicho. Es mismo de aquí de Jabalín, el muchacho. Y resulta que Blanca y la Rebeca estaban los dos al mismo tiempo. Cuando se dieron cuenta, los dos en el mismo teléfono y el mismo. Estaban chateando con el mismo hombre. No sé por qué será. Qué topón de cara, va, muchachos. Es mismo de aquí de Jabalín, muchachos. Es mismo el muchachos. O sea, que la Rebeca lo quería y Blanca no lo quería. Los dos estaban peleando por el mundo. A la cara. Peleando estaban, digo yo, porque estaba serio eso. Bueno, ya no vamos a seguir tocando el tema porque esto ya falta aclarar eso con Rebeca. Bueno, entonces sí. Ah, pues sí, entonces Rebeca y Blanca van a aclarar eso mejor en otro video. Porque está fregado. Todavía lo andan anunciando, ya hoy 25. No, es que lo que pasa es que no lo han celebrado. Entonces hoy lo han celebrado. Bien, ese día dieron bastantes regalos en el salón. Sí, lo celebraron. Pero hoy van a hacer un concurso otra vez. Vamos a bailar. Pero eso van a pasar a bailar las magres. Van a hacer rifas de... Mucho querer a las magrecitas. O sea que, o sea que como eso es, o sea que por parte de la Municipalidad de Santa lo celebran hasta el día 25. Hoy estamos en un día 25. Digo, en una fecha 25. En una fecha 25. Ajá. Entonces, si ustedes van a escuchar ahí que andan anunciando del día de mamá y todo eso. Mala, es que video viejo. Van a pensar que es un video ya retrasado, muy viejito. Hoy van a celebrar el día de mamá. Hoy no sé qué fecha estamos. ¿25? Ah, sí, pues va a ir a 25. Ajá. Si no van a decir que es del video de 10 de mayo y todo eso. No, la verdad no es de allá, sino que es de ahorita. Hoy no es de la jueves. Este video hoy mismo lo vamos a publicar 25. Así que. La blanca va a ir a participar allá. ¿Vas a ir blanca? Sí, yo voy a ver qué va a pasar. Y vas a... Tienes que bailar a la poli. Y en eso, y si ganas un hombre, un hombre digo yo, un turreo. Pero blanca, y si te dijeran, vas a hacer competencia con otra mujer por un hombre, ¿lo harías boxeo o no? Eso sí. No. No, hombre, bailar así como... Bailar suavito. Por eso. Sí, como ahí dan competencia. Mi mamá cada vez cuando... Mi mamá no quise bailar. Porque ahí estaban competiendo. Estaban rifando una estufa y una red. Por ganar nomás. De una cámara. Ajá. Y de que sea, de verdad, de que... Es así como, por ejemplo, ya por ganar de un hombre, no creo que sea verdad. No, así como gritar. Gritar. El grito mexicano. Cantar. Ajá. Ver a ver quién lo hace mejor. Yo sí no puedo cantar. No. Pero me voy a saber unas músicas hoy en las... Temprano, por favor. ¿Cuál música es tu favorita? ¿De todas, de todas? ¿De TikTok, pues? Ah, sí, la blanca hace TikTok. ¿Está acostumbrada a bailar? Ah, sí bailar sí puedo, pero... Cantar no puedo. Ah, pero bailar, te van a querer poner bailar. ¿Cuál música es tu favorita? No, aquí no hay ninguna. ¿No tienes favorita? Ajá. Yo pensaba que tenías alguna música favorita, no sé. La blanca le está ayudando a cocinar a ella. ¿Verdad? A mi hermana, hermana. Y además cuando no hay ninguno que en China de patojo, no ayuda. A la blanca. Ese es lo que tiene. Y cuando... Bueno, así pues, yo, yo, señor, para todos se ponen la blanca a ayudar ahí. Ajá. Y también, porque también está bueno, porque imagínate, si no, se va, le va a agarrar pereza ya, ya no va a hacer nada ya. Que no va a querer hacer nada. No, pues. Y está jodido. De repente, miren ahí como está quedando ya la ensalada. Pero yo miro que muy demasiado chiquitito, estás haciendo pedacito. ¿De tomate? Sí. O de... Tenía que sea un poco más chiquitito. O capaz de que un pequeño tomate, no. Que sea lo que tiene, pues. Sí, cuando sea más chiquitito. Así como está eso, mira, para hacer ceviche. A ver qué día vamos a hacer un ceviche. Ah, está en el salón. A ver. A ver. A ver a quién le sale mejor. Yo ya vi cómo se hace el ceviche. Lo has visto, pero nunca lo has hecho. Pero yo ha querido hacer también. Nos vemos. Adiós y buena suerte. Feliz 25 de...